Hoy vamos continuar la reflexión sobre las virtudes cardinales y en la semana pasada vimos la prudencia que nos llevó todo el tiempo y hoy vamos a ver las virtudes, la justicia, fortaleza y templanza. Solamente una vez en la escritura aparece una citación de estas cuatro que saca del libro de la sabiduría capítulo ocho, versículo siete. Si alguno ama la justicia, los frutos de la sabiduría son las virtudes. Ella enseña la templanza y la prudencia, la justicia y la fortaleza. Y cuales son las virtudes más útiles para los hombres en la vida. Y como vamos ver, es verdad esta palabra de la escritura porque necesitamos de estas cuatro virtudes en nuestra vida de todos los días. Y entonces, hoy empezamos por la justicia que ella regula las relaciones de nosotros en todos los aspectos con las demás personas. Y si nosotros miramos la justicia como dar a cada uno lo que le corresponde, vemos que esto solo es posible si miramos en primer lugar Dios. Y por ejemplo, la palabra de los dos deudores ilustra mucho la práctica de la virtud de la justicia. Vemos que uno de los deudores debía una gran cantidad de dinero y como no podría pagar, el señor, daquel siervo, lo liberó y le perdonó la deuda. ¿Por qué? Porque el señor tuvo misericordia para con él. Y solamente tendo la consciencia cual es nuestra deuda para con Dios, podemos verdaderamente mirar las deudas que nosotros tenemos en relación a las demás personas, las deudas que las demás personas tienen con nosotros. Y si nosotros comparamos las ofensas o las faltas, las molestias que sufrimos, siempre son muy pequeñas en relación con las ofensas que hacemos a Dios. Porque ofendemos a Dios todos los días, todos los días, todos los días, con nuestras omisiones, por veces con nuestras imperfecciones, siempre Dios merece mucho más de lo que damos. Entonces, como Dios es misericordioso para con nosotros, entonces nosotros somos llamados a ser también misericordiosos para con los demás. Si nosotros queremos que Dios sea misericordioso para con nosotros, tenemos que ser con los demás. En la medida que vamos medidos, esta misma medida que vamos medidos, esta misma medida va a ser utilizada para con nosotros. Entonces, si queremos una gran medida de misericordia, tenemos también que dar una gran medida de misericordia para con los demás. Y esta virtud de la justicia que se refiere a nuestras relaciones con los demás, de una manera muy particular con las cosas de este mundo. Entonces, la justicia, ella garantiza, en principio, el respeto para las demás personas y por los bienes materiales que Dios ha puesto a nuestra disposición, que son para todos. Pero, vemos que, infelizmente, el enemigo, en este campo, tiene un gran poder. Por ejemplo, los cuatro pecados que claman al cielo son contra la virtud de la justicia. Por ejemplo, la oposición de los pobres, los órganos y las viudas. Y también, no pagar el salario justo a los que trabajan. Entonces, vemos que las injusticias en este mundo, vemos que están mucho en este campo. Y ya vimos, cuando reflectimos sobre el séptimo mandamiento, que está dentro del campo de la justicia, no robas ni retengas injustamente ni dañas los bienes de tu próximo. Y es muy importante saber que los daños, todas las veces que lesionamos la justicia, esto obliga a una restituición, o sea, a una reparación, cuando tomamos alguna cosa de los demás de una manera injusta. Y, por ejemplo, una persona que va a confesar y no tiene la intención de hacer la debida reparación o hacer la restituición, significa que la persona no tiene ni el arrepentimiento, ni tiene el propósito de cambio de vida. Por lo tanto, esta persona que no tiene la intención de reparar la justicia, aquí la persona invalida la absolución. Pero ustedes no se olviden que hay muchas maneras de restituir una cosa, o hacer reparación, por ejemplo, si nosotros lesionamos una persona que ya falleció, no podemos reparar a nivel material, pero podemos reparar a nivel espiritual, por ejemplo, celebrando una misa por la alma de aquella persona. Y, seguramente, Jesús, con su sangre, va a compensar nuestro daño. Y, por ejemplo, si ustedes alguna vez se olvidaron en su vida, o hizo este daño a alguna persona, y el Espíritu Santo me ha recordado disto, entonces, si ustedes nunca confesaron esta falta, es bueno de hacer, y pedir al sacerdote, por favor, ayude, como puedo reparar esta falta. Porque cuando el Espíritu Santo nos ayuda a recordar una falta, Él quiere nos liberar, quiere nos dejar en nuestra alma una gran, una gran, una gran, una gran liberdad. Por ejemplo, mañana, en la primera, en el Evangelio, Jesús va a decir, quien comete pecado es esclavo del pecado. Entonces, la confesión no solamente perdoa el pecado, perdona el pecado, como también corta esta ligación al pecado. Porque el pecado es como una cuerda que alta la alma. Y nosotros podemos ver como es verdad, somos esclavos del pecado que cometemos, porque cuántas veces hacemos el propósito de enmienda y, de nuevo, calimos otra vez, portanto, estamos dependientes de aquella fraqueza, de aquel pecado. Portanto, como necesitamos de la sangre de Jesucristo para cortar esta ligación. Y entonces podemos decir que esta virtud está dividida en tres partes. La justicia jurídica regula las obligaciones de los ciudadanos para con la sociedad conforme la ley. Portanto, la legislación, la Constitución nos habla de justicia jurídica. Temos otra justicia, justicia distributiva, que regula las obligaciones de los superiores hacia sus súbditos. Por ejemplo, yo como sacerdote, el Señor me ha confiado el pueblo de Dios, sus ovejas. Entonces, tengo que tener obligación de esta justicia distributiva, que es decir, tengo que dar los bienes espirituales que toda la gente desea, toda la gente necesita. Y podemos decir que es una omisión grave cuando nosotros, nosotros sacerdotes, no damos al pueblo el alimento que el pueblo desea. Y esto, verdaderamente, es una cosa que deberíamos, nosotros sacerdotes, pensarmos mucho, porque nosotros estamos aquí. El Señor nos va a pedir cómo viviste la justicia distributiva con las ovejas que yo te confié, las personas de mi pueblo que yo te confié. Y la otra, la justicia comutativa regula los derechos y obligaciones entre los ciudadanos. Por tanto, vemos estos tres campos de la justicia verdaderamente tocanos de alguna manera. Como también podemos decir la relación de los padres con los hijos, los patrones con los empleados, etc. Y a esta virtud de la justicia está relacionada diversas otras virtudes morales que dependen de ella. Por ejemplo, la virtud de la religión regula el culto que debemos dar a Dios. Por ejemplo, solamente tener este pensamiento, tenemos que dar a Dios el primer lugar. Es un deber para nosotros y es un derecho que Dios tiene de tener el primer lugar en nuestra vida. justicia. Por tanto, es algo que se relaciona con la justicia. También la penitencia. Por tanto, tenemos que detestar nuestros pecados y hacer la reparación de sus consecuencias. Por ejemplo, por ejemplo, la detestamos nuestros pecados cuando el Espíritu Santo nos mueve a hacer una buena confisión. Claro que no tenemos la contención perfecta, pero para Dios perdonar nuestros pecados, es suficiente tener la contención imperfecta. La buena voluntad que tenemos solamente de nos confesar para Dios es el pretexto que tiene para nos perdonar. Y claro, que después tenemos la obligación de reparar las consecuencias de nuestros pecados, es la penitencia. y cuando reparamos nuestros pecados, estamos a abreviar nuestro purgatorio. Por tanto, todo lo que hacemos en este mundo, con seguridad, ya no vamos a ser en el purgatorio. Otra virtud moral que está ligada a la justicia es la piedad, que también es don del Espíritu Santo. O que es la piedad? Regula la reverencia para con Dios y para con aquellos que están al servicio de Dios, como el Papa, o bispos, sacerdotes y diáconos. Portanto, a piedad, si tenemos verdadera piedad que el Espíritu Santo nos inspira, la piedad que tenemos como don Espíritu Santo nos inspira la reverencia, no solamente para con Dios, pero también con aquellos que están nos serviendo en nombre de Dios. Obediencia, por tanto, regula los deberes hacia los superiores, cuando nos dan una orientación justa o segundo la voluntad de Dios. Portanto, vemos que los súbditos tienen un deber de obede encia. Cuando, por ejemplo, un patrón dentro de las competencias, dice al empleado, en tu competencia tienes que hacer este trabajo, porque está dentro de tu competencia. es un deber que la persona haga su deber. Portanto, esto está regulado por la virtud moral de la obediencia para con su patrón que está dando una orden justa. Y también, cuando un sacerdote pide a los fideles una cosa en nombre de Dios, que vemos que según la voluntad de Dios, y su sacerdote respecta la consciencia del pueblo de Dios, de los fideles, entonces, es importante que la gente tenga esta docilidad del corazón, esta obediencia. Otra virtud que está ligada a la justicia es la gratitud. Portanto, la gratitud regula nuestro deber para con aquellos que nos hacen bien. No es solamente una educación social decir muchas gracias, pero este agradecimiento debe partir de nuestro corazón. Si recibí una cosa buena, si recibí un bien que la persona me ha dado, portanto, es un deber de justicia manifestar mi gratitud, mi reconocimiento. Y la gratitud es una virtud que tiene siempre una recompensa inmediata. En este mundo, miren, la gratitud es una llave de oro que abre el corazón de quien nos hace bien para en el futuro hacer nuevos beneficios. Mismo que, por ejemplo, una persona me ha dicho, no es necesario agradecer, no estoy esperando ningún agradecimiento. La persona puede tener hecho sin ningún interés el bien, pero si mismo sin la persona esperar manifestamos nuestra gratitud, la persona se queda muy feliz y la próxima vez, si la persona nos pide de nuevo, la persona está predisposta para continuar a ser bien. Porque la gratitud es propia de una persona humilde que reconoce el bien que recibió y una persona que tiene alma alegre por el bien que tuvo. Entonces es muy lindo que siempre que se manifesta una gratitud sabemos que esta virtud toca el corazón de la otra persona y la hace en la disposición la próxima vez os servir de nuevo. Y por fin la veracidad también está ligada a la justicia como debemos orientar nuestras palabras pensamientos acciones hacia los demás no sentido de nuestras palabras pensamientos acciones sean transparentes sean verdaderos para que la otra persona tenga confianza en nosotros por por tanto es un deber de justicia no enganar los demás con falsidades con hipocrisia con maneras subtiles para que la persona sea iludida por una cosa incorreta con el rostro ser una cosa verdadera portanto es un deber de justicia para con los demás que tengamos nuestras palabras nuestras acciones al exterior nuestros pensamientos al interior que sean verdaderos tanto la religión penitencia piedad obediência gratitud y veracidad son virtudes morales menores que están subordinadas a la virtud de la justicia la tercera virtud la fortaleza es la virtud que nos hace no vacilar ante ningún peligro o prueba que tengamos en nuestra vida portanto San Pablo nos da una palabra que nos ayuda mucho todo lo puedo en aquel que me fortalece y vemos que es muy importante pedir esta virtud en nuestra oración a Dios porque ustedes saben que en las pruebas pruebas o tentaciones es muy difícil resistir portanto es necesario tener una fuerza para no calir o no no virar las espaldas cuando tenemos que combater el mal en nosotros o alrededor de nosotros portanto necesitamos mucho de ter esta fortaleza por ejemplo grande ejemplo de falta de fortaleza es San Pedro en un momento de la pasión en la última cena no señor te daré la vida por ti pocas horas después no lo conozco en un momento de prueba él no tuvo el coraje de decir la verdad sí lo conozco sí soy un dos discípulos de este hombre y por eso vemos el acto supremo de fortaleza es el martirio el martirio que nosotros tenemos muchos ejemplos maravillosos maravillosos en la iglesia por ejemplo últimamente el señor me ha dado la gracia de contemplar y de mirar más de cerquita los ocho mártires que están en la fundación de la iglesia católica en el Canadá verdaderamente en las crónicas rusistas se habla que ellos tenían una vocación para entregarse al señor de tal manera que hasta un o otro hicieron los votos cuando se presentara la ocasión de martirio no mirar las espaldas a esta oportunidad entre comillas parece una vocación al martirio dar su sangre por Jesús por el evangelio por la iglesia por los hermanos como Jesucristo en la cruz dio su sangre por toda la humanidad y es posible que nosotros es normal tengamos receio o miedo del martirio de la sangre pero nosotros todos somos llamados a otro tipo de martirio el martirio de la fidelidad ser fiel al evangelio o Jesucristo a nuestros deberes en el mundo y religiosos como la santísima virgen maria nuestra senhora y Juan Pablo Segundo él habló sobre la fortaleza en 15 de noviembre 1978 esta frase deseo rendir homenaje a todos los valientes desconocidos a todos los que tienen el coraje de decir no o si cuando cuesta a los hombres que dan un testimonio único de dignidad humana y humanidad profunda precisamente por ser desconocidos merece un homenaje y un agradecimiento especial y el martirio de la fidelidad es como una espada pero la punta está virada para nosotros portanto no somos como los fariseos escribas del evangelio del domingo pasado con el dedo puntaron la mujer ella fue vista en flagrante adultério pero ellos se olvidaron que tenían tres deducos voltados para ellos mismos pero quien quer vivir el martirio de la fidelidad tienen que volvar la espada contra nosotros para qué para cortar para resistir a nuestros propios por ejemplo caprichos egoísmos ideas muchas veces que somos cabeças duras que soy yo lo sé soy yo entonces como es necesario quebrar esta dureza de corazón portanto necesitamos de mucha fuerza mucha fuerza y ustedes saben como se llama otra palabra para martirio de la fidelidad el martirio de la sangre es rojo el martirio de la fidelidad es azul porque porque es la virgen fiel que nos da el ejemplo máximo de este martirio de fidelidad por eso queremos imitar la virgen imitemos en nuestro día a día el martirio de la fidelidad y la fortaleza nos ayuda a evitar dos extremos de un lado la cobardía una cobardía o un miedo que no tiene medida hasta la cruz por ejemplo como el mundo el mundo tem miedo de la cruz del sofrimiento del sacrificio y también en este extremo de la cobardía el miedo está también el respeto humano que van decir los demás de mí y otro extremo es la temeridad o la impasibilidad o indiferencia perante los peligros las personas se lanzan a las ciegas mismo en situaciones de peligro y no se encuentran por tanto vemos que la fortaleza nos defiende de esta temeridad de nos juzgar en situaciones de peligro sin refletir sin necesidad y otro lado el miedo la cobardía el respeto humano y la fortaleza también está relacionada a otras virtudes morales menores pero que también son muy importantes para nosotros porque siempre en las situaciones necesitamos de estas virtudes morales la primera hija de la fortaleza es una cosa que nosotros hablamos mucho y que nos falta mucho la paciencia a mí me falta mucho la paciencia y también aquella otra virtud que tenía el padre del hijo pródigo la longanimidad lo que es la longanimidad es mirar lejos no solamente el momento de hoy como el padre del hijo pródigo él dejó el hijo salir de la casa ya mirando la posibilidad del hijo volver a la casa pobre pero más humilde y reconocido entonces el padre dejó el hijo partir mirando ya su regreso el padre tuvo una visión longa otra la virtud otra hija de la fortaleza la persistencia luchar por un bien hasta el final en la primera dificultad no virar las espaldas no luchar perseverancia persistencia como es importante perseverancia es aquella virtud que nosotros necesitamos mucho para poder ir a la confisión después que calimos es muy importante levantarse con la ayuda de Dios para ir al encuentro del Señor después de la derrota después de la calidad la fortaleza de nuevo paciencia longanimidad persistencia y perseverancia como necesitamos estas cuatro y por último la templanza portanto esta virtud tiene como finalidad poner orden en nuestro interior portanto vemos que la virtud de la templanza templanza es comparable una balanza tenemos que tener en todo este equilibrio nos ayuda a tener orden en nuestro alma en nuestro interior por portanto las virtudes que nos ayudan y que están relacionadas con la virtud de la templanza la sobriedad la sobriedad nos ayuda a combater el pecado capital de la gula cuando se cuando se refere a comida y bebida en la rusta medida portanto usted bien esta virtud combate este pecado capital de la gula otra virtud la castidad modera el instinto sexual portanto no solamente la templanza regula y mete en la rusta medida evita todos los excesos de la gula también de la lujuria mas vemos la templanza tiene varias otras virtudes son virtudes morales menores pero que necesitamos mucho la primera hija de la temperanza la mansedumbre modera otro pecado capital la ira otra misericordia una hija de la temperanza modera el castigo por ejemplo por ejemplo si alguna persona cometeu una falta contra nosotros hacer la corrección con misericordia una cosa que yo hago muy facilmente si alguna cosa que me muchas muchas veces hablo cosas certas con palabras erradas y de una manera incorrecta luego yo extrago todas las cosas portanto es muy importante cuando tenemos que hacer la corrección fraterna tengamos siempre en vista la misericordia la humildad modera nuestra autoestima desordenada portanto la humildad ayuda nos a ver nos con los ojos de Dios y ustedes saben que la virtud de la humildad se opone a la soberbia que es el primer pecado capital y vemos la última estudiosidad portanto modera el deseo de saber más y más por vanidad para mostrar como nosotros sabemos tanto por tanto miren saber más para poder hacer mejor muy bien saber más para poder amar más Dios muy bien ahora saber más para nuestra propia gloria para aparecer con una gran cultura vemos que no es bueno portanto ustedes ve solamente esta virtud de la templanza ella nos ayuda a combater bula lujuria ira soberbia cuatro dos sete pecados capitales solamente pueden ser vencidos con la virtud de la templanza y claro que la gran dice la serada escritura la gran el grande fruto de esta virtud es la paz interior y también tener orden en el exterior es el es grande fruto de la templanza por tanto vemos que nuestra vida en este mundo es llena de pruebas es llena de situaciones que solamente con la ayuda de Dios con la ayuda del Espíritu Santo de sus dones que recebimos al día de nuestro bautismo ayuda de nuestro anjo de la guarda nuestro compañero nuestro guía nuestro hermano que está siempre junto de nosotros solamente una ayuda muy especial de Dios que nos viene de muchas maneras solamente con esta ayuda extraordinaria podemos verdaderamente cumplir la voluntad de Dios cumplir nuestra misión y preparar nuestra morada en el cielo y por tanto no miren estas cuatro virtudes cardinales como un peso no ellas no son un peso pero son una ayuda porque si el Espíritu Santo en el día de nuestro bautismo nos ha regalado estas cuatro virtudes en semilla y cada una de ellas con sus hijas es porque verdaderamente necesitamos de ellas y nosotros no podemos obter si nosotros no las conocemos más profundamente por ejemplo solamente dando un ejemplo muy práctico para hoy muchas veces hablamos de paciencia paciencia pero como puedo alcanzar la paciencia nosotros vimos hoy que la paciencia es una hija de la fortaleza y la fortaleza yo puedo obtenerla como vimos y siempre siempre tener en cuenta que Dios nos regala todas las gracias que necesitamos por tanto por ejemplo la fortaleza nos hace fuertes para no vacilar ante ningún peligro o prueba fortaleza va me ayudar a ter paciencia cuando hay un ataque a nuestro sistema nervioso etc por tanto hoy somos capaces de comprender mejor como funciona la gracia de Dios y como la gracia de Dios trabaja en nuestra alma y hace producir y crecer las siete semillas que recibimos en nuestro bautismo portanto no solamente en nuestra relación con Dios como también en relación a nosotros los demás y las cosas de este amor amén que no 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 ni